Cáritas recupera la campaña de Navidad en este 2021, retomando el tradicional puerta por puerta, pero evitando en la medida de lo posible situaciones de riesgo a causa de la pandemia. Por este motivo, la organización no ha programado la habitual recogida de alimentos y de ropa que se venía haciendo años atrás, por lo que este año se limitará a la felicitación navideña y a la aportación económica que cada hogar considera oportuna donar a Cáritas, como confirmó el coordinador del Grupo Joven de Cáritas, Carlos Lara. Pues por esa misma cuestión sanitaria, por no llenar coches y llenar la despensa de una manera desmesurada, sino poquito a poco y lo único que haremos es felicitar la Navidad y recoger la aportación económica que cada hogar quiera donar a Cáritas. Una vez más, Cáritas ha recurrido a los jóvenes para llevar a cabo una campaña en la que este colectivo juega un gran papel. En este sentido, Lara ha agradecido la respuesta recibida por los grupos y la colaboración que siempre prestan los jóvenes a este tipo de actuaciones. La respuesta de los jóvenes siempre es buena, siempre que se les llama para una causa justa y solidaria están dispuestos. Es verdad que el llamamiento no ha sido masivo este año para no tener una aglomeración, pero a todos los que se les ha llamado han respondido bien, a pesar de las circunstancias de exámenes o de tener que coger aceituna, que es la época propia, pero siempre responden bien. Todas aquellas personas que deseen participar en la campaña mediante la donación de alimentos o ropa pueden llevarlo a la sede de Cáritas en la calle Convento en horario de 9 a 1 y media. Asimismo, la ayuda económica se puede realizar de varias formas, bien entregándola en mano a los voluntarios que irán llamando a las casas, a través de las eucaristías que se llevarán a cabo durante la Navidad, o bien llevarlo a la propia sede de Cáritas.